Alfonso Rojo Y a mí sobre todo Que la única cosa que me interesa Es vivir en un país exactamente consolidado Cuando son las seis y media de la tarde Y nos queda esta media hora Última hora de De Rojo y Negro Estoy pensando que seguramente se nos va a quedar muy pequeña Alejandra Porque se la vamos a dedicar a un escritor Que nos encanta Que es Joseph Pla Y cuántas ganas teníamos De poder hablar de Pla Y sobre todo De su pensamiento Sus reflexiones en torno a La República Que la verdad Lo lees y parece que Nos pasa igual que Canva Es decir, lees a esos autores Y en casi 100 años no han cambiado Estamos haciendo las mismas preguntas Cometemos los mismos errores Y parece que no evolucionamos Lorenzo Rodríguez, muy buenas tardes Buenas tardes A mí me gustaría Ver, leer Las opiniones de todos estos grandes escritores En la actualidad En referencia, por ejemplo A Podemos Al señor Pablo Iglesias La verdad es que estaría muy bien Pero fíjate que Es que lo lees Lo lees que realmente Te están respondiendo Si están hablando de lo mismo Están hablando Precisamente de 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 los mismos problemas Pla habla De la amenaza separatista Habla del derroche del Estado Del gasto público Habla de que en el Congreso No se hace absolutamente nada De que está lleno de vagos Y de que la gente Lo único que hace es Teatralización Y de eso Vamos Y de esa Precisamente de esa etapa Vamos a hablar Porque Joseph Pla El libro que tengo aquí Sobre mis manos Es el de la Segunda República Que es Una crónica De lo que ha sido Pla como Como corresponsal Para Para el que No tenga Conocimiento sobre Pla Loren Hazle una Pequeña radiografía De lo que ha sido Este escritor Descomunal Porque Lo ha escrito todo No ha parado Un solo segundo De escribir Bueno Pues Pla Es uno de los Grandes prosistas Del siglo XX Nació en 1897 En Palafruguel En Girona Y murió en 1981 Estudió Derecho En Barcelona Y ahí entró en contacto Con los círculos literarios De la época Sagarra Eugenio II Etcétera Y enseguida Empezó a trabajar Como corresponsal Al inicio De la Segunda República Lo mandó Cambo Aquí como cronista Parlamentario Y entonces Fue Tiene ese testimonio Maravilloso Importantísimo Y muy Ahora Él tiene dos libros Que eso Lo tendríamos Que aclarar Es decir El que yo tengo aquí Que es la Segunda República Española Editado por Destino Con prólogo De Valentí Puch Y una edición De Javier Pericay Son Todos los artículos Que él escribió Para Leveo de Cataluña Que era el periódico Precisamente De La Liga De Cambo De Prat de la Riva De Joan Ventosa Con Quimplá Tenía una Una deuda Y muchas veces Una sumisión Exagerada Ante ellos Pero luego Hay otro libro Que él escribe Sobre la República Del cual él después Se arrepiente Claro Que ese es el libro Que ya escribe En el exilio Creo que ya en Francia Después de la guerra Y ese Después de la guerra No, perdón Durante la guerra Porque él entra En Barcelona A finales de la guerra Y ya se pone a dirigir En los últimos meses La vanguardia Como subdirector Bajo la batuta De Manuel Aznar Del abuelo Del presidente José María Aznar Y ese libro Que lo escribe también Por encargo de Cambo Durante esos años Pues luego se arrepiente Y no quiere meterlo En esas obras completas Que están publicadas En destino Y que abarcan 47 volúmenes Aproximadamente Bueno Comentábamos Fuera de micrófono Loren Que Plá Tuvo De alguna manera Está entre dos caminos Está entre dos mundos Es decir Por un lado No termina de ser Un autor Auténticamente Digamos Propio del castellano Porque Él La mayor parte de su obra La escribe en catalán Pero tampoco en Cataluña Se le ha reconocido Como el gran Escritor catalán Que es Por cuestiones políticas Por cretinismos Intelectuales De esos grupos Que le veían Todavía demasiado Apegado O Bueno O poco Poco resistente A lo que fue El franquismo Con lo cual Me estoy refiriendo A Omnium Cultural Una asociación Que le negó El mayor premio De las letras catalanas Nada menos A quien es Uno de los más grandes Y prefirió Dárselo A escritores Mucho menores Algo que a Pla He podido ver En ciertos reportajes Le afectó Notablemente Si Sin embargo Hay que decir También Que ya al final De su vida Si fue Reconocido Y premiado Por Cataluña Y por distintos Grupos Y por distintos Es decir Ese reconocimiento Ya le llegó Al final Cosa por ejemplo Que una pasada Hablamos el otro día Con la escritora Ana María Matute El otro día Cuando fue el entierro En Barcelona La generalitat No mandó a nadie Ni un ramo de flores Ni nada Este reconocimiento Al final de todo Si lo tuvo Y se la ha reconocido Como un gran escritor Pero ese nadar Siempre entre dos aguas Ese estar Ese ser incómodos Incómodo Para todo el mundo También lo tiene En su postura ideológica Porque él no era Ni monárquico Ni antirrepublicano Sin embargo Si abrazó al principio Con cierto entusiasmo La proclamación De la segunda república Porque pensaba Que había que modernizar El país Enseguida Como sabemos Empezó a desencantarse Muy pronto Muy pronto Prontísimo Tuvo Muy pronto Vamos Se lo vamos a preguntar A Pedro Fernández Barbadillo Cuando empieza A desencantarse De la república ¿Qué es lo que Lo que ve Pla Que de ese nuevo régimen Que él recibe Alborosado Prácticamente Pasa De la noche a la mañana Al desencanto Más absoluto Hola Pedro Muy buenas tardes Hola buenas tardes Bueno Cuéntanos un poco Que Cómo fue esa transición Que Por qué Pla Se desencanta Próximamente Tan rápidamente De lo que es la república Bueno Yo creo que Él tampoco Esperaba Grandes cosas Si queremos Encontrar Otro personaje Parecido Y cuya trayectoria Pues es Es más conocida Pues es la de Julio Cama Ambos Son personajes Periodistas Perdona 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 Pedro Te vamos a llamar a un móvil Mejor porque No me gusta como te estoy recibiendo Te llamamos en dos minutos ¿De acuerdo? Muy bien Te llamamos un fijo Eso quise decir Venga Alejandra Hemos rescatado una entrevista Que le hicieron en el diario El Alcázar A Josep Pla En el año 77 Importante la fecha Simplemente os hago un resumen Para que podáis seguir Con el análisis Declaraciones de Josep Pla Sobre la república La república fue un desastre total Una cosa que no se podía unir Ni ligar Además fue muy violenta Muy rápida Querían arreglar los problemas Agrarios Militares Religiosos Todo en 15 días Esta era La manera en la que resumía Es que Aparte se da cuenta De que De que precisamente Primero Cata a los socialistas rápidamente Dice Esto es lo que quieren Es hacerse con todo el chiringuito Lo único que les interesa Es engordar a los suyos Y seguir gobernando Para ellos gobernar Es enchufar a todos sus amigos Eso es de lo que se da cuenta Creo que tenemos a Pedro Fernández Barbadillo Hola Pedro ¿Estás ahí? Hola Sí Luis Aquí estoy Bueno mucho mejor Dime Sí Pedro Pero ¿Dónde estás tú? Porque aquí venimos todos a currar Y ya me has dicho que estás En Cancún Pero ¿Qué esperas de un señorito madrileño Como Barbadillo? Bueno es que Bueno yo me ofrecía volver A coger el avión Y dejar las playas Y volver para estar con vosotros Bueno gracias No no De verdad que te agradecemos Que nosotros has atendido En tu finca andaluza Porque sabemos Sé que estabas Sé que estabas muy preocupado Y muy Bueno no preocupado Sino muy ocupado Eso quise decir Bueno Hablábamos de play De la república ¿Cuándo PLA se empieza a desencantar Y qué es lo que ve Cuando ve rápidamente Por otro lado Porque le lleva meses Darse cuenta de que eso No va a ningún lado Bueno yo no creo que sean meses Yo creo que son semanas Como decía antes Vamos la trayectoria de PLA Es muy parecida A la de Julio Canva Ambos son dos periodistas Que han viajado mucho Por el extranjero En los años anteriores Que han conocido a mucha gente Y que ven la vida Pues unos dirían Que de manera cínica Otros preferimos decir Que de manera De manera realista Y lo que ven Tanto Canva Como PLA Pues es un sistema Que copia los vicios Del sistema anterior De la monarquía Y que no soluciona Ninguno de los problemas Que tenía España Bueno y cómo es Explícanos un poco También se lo vamos a preguntar A Valentí Puch En un rato Pero ¿Cuál es esa relación Que tiene PLA Con Canva Con la Liga? Porque Él como cronista parlamentario Es verdad que Tú Cuesta discernir a veces Cuando esos ataques Sobre todo Por ejemplo A Indalesio Prieto Al que le tenía Una manía Absoluta Y decía que era El peor ministro de finanzas Que podía haber tenido Este país No se sabe Cuando son Teledirigidos Por Canva Y por Joan Ventosa Es decir Por la Liga Y cuando son genuinos ¿No? Bueno PLA empieza Llega a Madrid Como corresponsal Del diario La Beu de Cataluña Que era el órgano De la Liga También escribe Crónicas y artículos Para otros periódicos Españoles Tanto valencianos Como las provincias Como maldileños Y castellanos Porque se quejaba De que Canva Le pagaba Le pagaba muy mal Pero Yo insisto En que el desencanto De PLA Pues es 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 prácticamente Inmediato Si ojeamos Tanto Tanto el cuaderno gris Como Las crónicas Parlamentarias Que él escribió Y que publicó Destino Editadas por Pericay En 2006 Eso se ve Se ve muy fácil Por ejemplo Te dice Por ejemplo Que él dice Una cita Llegaremos algún día A convencernos De que todas las políticas Son lícitas Menos la que tiene Por objeto Perder el tiempo Esto es lo que le echa En cara A la República También En un libro Magnífico Que no ha sido Reeditado Desde los años 40 Porque se ha opuesto El sobrino Que custodia Y gestiona Su patrimonio En la Fundación PLA Historia de la Segunda República Él dice Que la Segunda República Ha sido un régimen Hablado Verbal Que no pudo superar La fase meramente Sonora De los problemas Que enfocó O sea Pedro De ese libro De historia De la Segunda República No hay No hay una nueva edición Desde los años 40 No hay una No hay una nueva edición Desde los años 40 O sea Lo único Que hay Parecido Son las crónicas Parlamentarias Que escribió En esos años Ya te digo Lo publicó Destino En 2006 Pero la elaboración De una historia De la Segunda República No Eso salió En el año 40 Editado por Destino La revista Y editorial Que fundan Los catalanes De Burgos Lo que se llamó Los catalanes De Burgos Que eran Casi todos De la Liga Entonces no ha sido Reditada Y es un libro Tremendo De todas formas Pedro Me figuro Que el sobrino Quizás No lo sé No haya querido Reditarlo Porque el propio Plath Tampoco Quiso En vida Pues chicos Es que Lo que cuentan Del sobrino Tanto Arcadi Espada Como Boadella Es que El sobrino Ve la vida Pues a través Del signo Del dólar O del euro Y este libro Pues tendría Mucho Vamos tendría Una venta Desde luego Importante Que luego No se haya querido Reditar Pues Los motivos Exactos Que si es un libro Incómodo Que si es un libro De encargo Pues chicos No lo sé Pero Estamos viendo Constantemente Que Que a los Que los herederos De los grandes Escritores Fallecidos Pues Buscan en los baúles Y en los cajones Manuscritos Que aunque hayan sido Desechados Por el autor Los dan a las imprentas Estamos aquí En rojo y negro Recordando La figura De Josep Pla Y precisamente Los pensamientos De Pla En torno A la república Otra cosa Que me llama la atención Pedro Es La crítica Que hace La crítica Que hace Que hace Pla A todos los intelectuales Había una Había una idea De que se creía De que mientras Esto de que Claro Como tenemos a Marañón A Ortega Pérez Pérez Ayala A todos Esos Grandes Intelectuales Al mismo Azaña En el A todos Estos salidos Del Ateneo En el Parlamento Pues claro No nos puede ir mejor Teniendo esos Esas figuras De esa talla intelectual A este país No podía verlo mejor Y Pla Rápidamente se da cuenta Al igual que Canva Que Por más Gran verbalismo Que tengan No te saben Solucionar un país No te saben Sacar adelante Un país Pues sí Eso Eso topió Enseguida 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 Pla Y él Era muy pesimista Respecto a la A la condición humana Por ejemplo En Aquí En los En la historia De la segunda república Hablando de la agitación De los estudiantes Promovida en parte Por estos universitarios E intelectuales Que mencionas Dice Los estudiantes Se agitan por doquier Los hijos de familia Parecen haber entrado En una fase De locura Irreprimible Esto es todo Todo lo que le merece La agitación universitaria Del año 30 Pero fíjate Lo que dice De este libro Que estamos comentando El propio Pla En realidad No es una historia Sino una crónica Debería revisarse Pero yo no la revisaré Nunca No me importa Nada A mí lo que me importa Verdaderamente Es que no venga La tercera república Bueno vamos a Tenemos del otro lado Todo un lujo Del otro lado de la línea Para hablar con Rojo y Negro A Valentín Puch Hola Valentín Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno estamos recordando La figura de Joseph Pla Tengo sobre la mesa La segunda república Al cual tú le has hecho Un prólogo fantástico Y estamos analizando Esa parte de Pla Que es la 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 Su Como tan pronto Vio el fracaso De la república Cuéntanos un poco Sobre eso Que es lo que vio Pla Para Que es por otro lado Tan actual Cuando lo lees y ves Y dices Esto es tan actual Seguimos hablando De lo mismo Sobre Sobre lo que iba a venir Cierto Había sido un hombre Muy vinculado A la liga de Cambó Que era el gran partido Catalanista Conservador Y de repente Con Los pactos De San Sebastián Y con el Y con el Venimiento De la segunda república Aparece De un día Para otro Porque es un partido Que se funda De forma muy improvisada Izquierda republicana Izquierda republicana Liderada Por un hombre Mítico Pero De un cierto Infantilismo De una cierta Primaridad Y esas cosas Pues para Pla Que ya era un hombre Maduro políticamente Pues le dejaron Asombrado Y fue siempre Uno de los críticos Más manifiestos Y ácidos De lo que es Todavía La izquierda republicana ¿Cómo distinguir Esa? Dar la sensación Leyendo La crónica De sus crónicas En la Beu Cataluña De que A veces Muchos ataques Son teledirigidos Es decir Que Pla Está Actuando a las órdenes De Camboy Y de Joan Ventosa En algunos momentos A veces se pasa un poco ¿No? Sí Sí Bueno La crónica La crónica Parlamentaria Pues tiene eso Es decir Los grandes discursos De Ventosa En defensa De la industria Del corcho En el Ampurdan Pues les da Una gran dimensión Desproporcionada Pero hay una Y los ataques A Indalesio Preto También ¿No? Sí Sí Cierto Sí 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 Lo cierto Es que las personas Algunas personas Que lo trataron En aquel momento Por ejemplo Pero ya está Carlos Sentiz Que muy hace poco Llega muy joven A Madrid Republicano Y me contaba Que Pla Era un hombre Feliz Era un hombre Que Estaba ahí Esperando Que Llegara la hora De Cambó Que hubiera una alternativa Digamos Al hazañismo Y Y esa alternativa Hubiera podido ser Que era Una guianza extraña Quizás contra la natura Pero que hubiera podido Crear un centro Que era Cambó Y Alejandro Lerrutz Que habían sido enemigos En el pasado A quien también Le dedica muchísimos elogios También A Alejandro Lerrutz ¿No? Sí Porque Lerrutz Había sido Un aventurero De la política Un activista Feroz Pero después Digamos Que en el mejor Entido de la palabra Entiendo yo Sea burguesa Le pilla un poco Ya mayor ¿No? Era el mayor de todos ¿No? Cierto No Además era un hombre Sin preparación Intelectual Para la política ¿No? Pero con ese pasado Republicano Hubiera podido ser Un eje De una política De centro Que fue uno De los intentos De Alcagazamora Que tampoco llegó A buen puerto Haces en tu prólogo Una diferenciación De lo que ha sido La crónica parlamentaria Desde Bueno Prácticamente De Canovas En adelante Y dices una cosa Muy curiosa Porque aquí Creemos que Esa familiaridad Ese Conchaveo Entre periodistas Y políticos Fue propio De la transición Pero tú dices Que eso viene Ya de la época De Canalejas ¿No? Sí Sí Bueno También es verdad Que ya prácticamente Desde las cortes De Cádiz Cuando aparece Periodismo político Pues Hay periodistas Que actúan A sueldo De los políticos En aquellos tiempos Fundar un periódico Costaba a los chavos Y entonces Todos los políticos Querían tener O todas las acciones De cada partido Querían tener Su periódico Y lo tenían Y tenían A sus periodistas Pero siempre Claro La independencia De espíritu La capacidad crítica Se pone por encima De esas cosas ¿No? Y Plá A pesar de sus Vínculos con Cambo Pues se mantuvo Con una independencia De criterio Que al final Le llevó a marcar Ciertas distancias Con Cambo También por motivos Monetarios Etcétera Pedro Fernández Barbadillo ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que Vamos Como ha dicho antes La lectura De las crónicas Parlamentarias De 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 Pues nos devuelven A la A la realidad Actual Que es lo triste Hay cosas Que están pasando Ahora Y que Por lo que cuenta Plá Pasaban también Hace Hace 80 años He encontrado Una crónica Del año De febrero Del 34 En el que Plá Por ejemplo Dice Hace unos años Cuando se observaba Que las cosas Andaban mal Con decir que la monarquía Tenía la culpa De todo Estábamos al cabo De la calle Es que es lo mismo Y sigue Sigue en la misma crónica Escrita Para el diario Las provincias De Valencia Dice Por ejemplo Si no hubiera dudas Sobre el orden público No se agitaría El orden público Los asuntos de España Van convirtiéndose En un anacronismo Cada vez más grande O sea Volvemos a discutir Otra vez Sobre monarquía República República federal Y seguimos Como del eterno retorno Decía en la primera hora De Rojo y Negro Ana Grau Algo interesante Decía que Él era Que Plá era un payés Y que eso fue lo que le permitió Tener siempre los pies En la realidad ¿Coincides tú Valentí con eso? Bueno yo creo que hay Dos Plá El Plá Digamos Que llevaba Bombín El periodista internacional De Gran Viajero Ese hombre Que se Ve con Cierta Ilusión De los inicios De la república Y de forma Muy rápida Tan rápida Como la de Julio Camba Se da cuenta De que aquello Es una Es un Es un Experimento retórico Con consecuencias Nefastas ¿No? Y luego Después de la guerra civil Bueno Plá Es que Plá Llega Llega bastante tocado ¿No? De Francia De hecho se dice que Bueno Que fue Que fue agente Que fue agente De Fue agente De los De la nacional ¿De quién fue agente Pedro? Bueno Yo creo que eso lo puede contestar Mejor Valentí Es un humor Que siempre ha circulado Hay quien dice Que puesto en circulación Por los ambientes Catalanistas Que le han Detestado Desde siempre Valentí ¿Qué nos puede decir Sobre Esa 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 casaron, estuvieron casados, a Diemberg, una señora sueca, hija del cónsul de Suecia en Barcelona, que les ayudó a irse con un barco mercante. Valentín, ¿qué nos puedes decir del estilo de Pla? Hay mucha diferencia entre el Pla en castellano y el Pla en catalán. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, esa es una de las cosas que me cuesta más discernir, ¿no? Describir una prosa cuando uno escribe en catalán y en castellano, y hablo también en parte por mi experiencia, ¿no? Y no sabes nunca con qué mano escribes en una lengua y con la otra, ¿no? Pero Pla yo creo que escribe un castellano magnífico. Sí, ahí está Viaje en autobús, que es uno de mis libros favoritos suyos, que lo escribió en castellano, y se demuestra un castellano, se refleja un castellano hermosísimo, directo, él escribe un castellano magnífico. ¿Pero en Cataluña se le tiene como el gran escritor catalán que fue, Valentín? Yo diría que todavía no, es decir, se echan cara muchas cosas, ¿no? Para hablar con toda franqueza, es decir, los mismos que... Sí, hay aquí partidos políticos que nunca han, digamos, han hecho un acto de, digamos, de un mea culpa por su contribución a la guerra civil. Y Pla no contribuye a la guerra civil, al contrario, hizo todo lo posible para que no tuviera lugar. Y eso que hizo, que llevó a una acidez, a una amargura, a un escepticismo, y los años de, los primeros años de posguerra, para él fueron duros. Aunque tuvo vinculaciones con el régimen, bueno, pues sí, pues claro, pero porque era un posibilista, como toda la generación de la revista Destino, que era la manera de... Bueno, aquí había dos exposiciones, lo que se llama, la resistencialista, que decías tú, que es el nacionalismo dogmático, y los posibilistas, que fueron la historia de Orvisén, los vives, etc., ¿no? Y eso al final han tenido la razón, entre otras cosas, eran monárquicos casi todos, ¿no? Alejandra Llosa. Quería, más que nada, hacer una reflexión, que bueno, seguro les hará gracia, porque saben que al margen de que Pla conocía a Ortega Seta, Ramón Pérez de Allala, gente importantísima, asegura, prefiero un campesino en alfabeto, pero que sepa cultivar la viña, arreglar los olivos y plantar el trigo, la cebada y cuidar la vaca, porque esto es más importante que todos los intelectuales que pretenden hacer la revolución. La revolución ya la hace la naturaleza, no se preocupe. Qué manía le tenía, ¿no?, Valentí, a todos los intelectuales que salieron de la TN hoy, que fueron los que llevaron el sueño de la República, ¿no?, que acabó en pesadillas. Son elucubraciones en el vacío que todavía se están dando, estamos viviendo. Se nos acaba el programa. La política de las soluciones imposibles, y él creía en lo posible, y en que la primera función del gobierno es proteger la vida de sus ciudadanos. Valentí Pucho, muchísimas gracias por atender a Rojo y Negro. Un fuerte abrazo. Pedro Fernández Barbadillo, a ver cuándo te vienes a visitarnos. Pues cuando queráis. ¿Hay tiempo para hacer un comentario más? Muy breve, dime. Bueno, en el cuaderno gris, escribe Plagg, en la conversación con su padre, cuando él tenía 12 años, le discutieron de política, y le dijo al padre que la división entre derechas e izquierdas era una división inservible, y que la división profunda y más perfecta era entre buenas personas y malvanos. Y Plagg le pidió consejos sobre qué le aconsejaba, ser astuto o ser buena persona. Y el padre le dijo al final, dijo, mira, no te doy ningún consejo, pero mira, sé más astuto que otra cosa. Eso es como tenemos que enfocar a Plagg. Lea a Nacho Zepla, no se lo pueden perder. Muchas gracias, Lorenzo Rodríguez, Alejandra Llosa. Hasta mañana. Ha sido un placer. Nos vemos mañana. Hasta luego.